En lo que va del año se han registrado siete brotes epidemiológicos de conjuntivitis, de los cuales un brote que afecta a 11 personas se mantiene activo en Santo Domingo Ingenio, señaló el doctor Alberto Gutiérrez, responsable estatal del programa de temperaturas extremas de los servicios de salud de Oaxaca. Hablar de conjuntivitis es hablar de un problema de inicio viral. Lo único que hay que hacer aquí es, pues ahora es el charco, en la naturaleza, ahora es el momento de mucho viento, de mucho aire. Todas las zonas más afectadas, hablar aquí de nuestro estado, de la zona de Lismo, donde tenemos mayor número de casos. Se recomienda lo que es, ahora sí, atención a la población, las medidas muy generales, cuáles son las medidas generales, el aseo, lavar de manos, algo muy importante hay que hacer. Si es posible protegerse, ponerse unos lentes, ¿no? Porque el viento trae polvo, entonces nos causa problemas de estas cuestiones que estamos comentando con ustedes. Entonces, ¿a quiénes afecta? Sobre todo a los menores de cinco años y personas mayores de 65 años y más. La conjuntivitis es una infección común en el ojo que causa inflamación y se manifiesta con síntomas como picor, sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento, lagrimeo, intolerancia, anormal a la luz por la molestia o dolor, secreción cerosa e inflamación. De acuerdo con el galeno, en esta época se incrementan más los casos, debido a que en la temporada de invierno aumentan los vientos y el polvo se va a los ojos. Además, que está asociada al mal lavado de manos. Hasta esta semana, los servicios de salud de Oaxaca han registrado siete brotes de conjuntivitis bacteriana, de los cuales uno aún se encuentra activo con 11 casos en Santo Domingo Ingenio. Tenemos en la región del Istmo tres brotes o tres de este tipo de cuadros, que pues de una manera interesante, lo que estamos comentando, la cuestión médico es muy importante, la atención es muy interesante. Así como tenemos tres también aquí en Vallas Centrales, tenemos un brote en la zona de Tostepec y tres en la zona de la costa. En total son diez brotes que estamos atendiendo, pero la atención es oportuna a través de la visita médica a las ciudades más cercanas. Luego, si hay mayores datos, lo más oportuno sería acudir con un oftalmólogo, que es un doctor procesador directamente para ese tipo de aspectos. Pero de manera muy general, la manera como estamos abordando este tipo de cuadros. El doctor Gutiérrez exhortó a la población a reforzar medidas preventivas, como el lavado de manos antes de tocarse los ojos, ya que son las manos las principales portadoras de gérmenes que pueden provocar conjuntivitis. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Alexi Espinosa, MBM Televisión. ¡Suscríbete al canal!